Bien, pues en el tema 7 lo que vamos a estudiar es más ejemplos de inducción y más variedades de inducción y también más ejemplos de demostraciones con casos. Bueno, mirad, observad primero una diferencia. ¿Veis? ¿Notáis alguna diferencia en el import, en la tercera línea? Voy a poner también que me ponga en los números de las líneas. Es decir, en la línea número 4, ¿notáis alguna diferencia? Bueno, Enrique, si se ha dado cuenta, lo de que además de importar el fichero main, que es el que siempre hemos importado, aquí estoy importando el fichero de paridad que está dentro del directorio Hall. Mirad que este es el nombre del fichero y el punto este separa el nombre donde está el directorio. Ya más adelante explicaré por qué estoy importando además este fichero, pero en fin, recordad que lo hemos importado. Bueno, pues lo primero que vamos a estudiar son demostraciones por razonamiento distinguiendo casos. Vamos a empezar en el primer ejemplo con casos con valores boleanos. Por ejemplo, yo quiero demostrar usando casos, ya lo hemos demostrado también en lógica, otra forma de demostrarlo, que se tiene NOA o A. Es decir, que se verifica el principio del tercio excursor. Vamos a ver otra forma distinta de demostrarlo. Si yo le digo que quiero hacer, bueno, aquí está el enuncio del lema, y lo que le digo es que quiero hacer la demostración por casos. Observad qué es lo que pasa abajo cuando digo que voy a hacer la demostración por casos. Observad que ha dicho, bien, para demostrar NOA o A por casos, pues hay que distinguir dos casos. Primer caso, supongamos que se tiene P, y entonces suponiendo que se tiene P, hay que demostrar NOA o A. Segundo caso, pues que no se tiene P, y también hay que demostrar. Pero ese P, en principio, no sabe quién es. Es una fórmula cualquiera. Es una fórmula o la negación. Pues puede ser distinguir casos, lo que sea, según el X sea un número par o no. Bueno, pues, primer caso es par, segundo caso no es par. Bueno, entonces, en realidad, sí, sí, no, lo que estoy demostrando es el tercio excluso. Lo que pasa es que la demostración por casos boleana es prácticamente una variante del tercio excluso. Bien, en el primero supongo A, y entonces, bueno, suponiendo A, automáticamente, por simplificación, vamos, por introducción de la disyunción, ya tendría NOA o A. Estoy haciendo la demostración estructurada y no me voy a meter en los detalles. Pero, observad que al principio me había salido una P con interrogante. Aquí yo ya he supuesto que esa P con interrogante va a ser A. Bien, entonces, cuando vaya a la línea 22, el siguiente caso, ¿qué objetivo creéis que me va a mostrar? Bueno, pues vamos a la línea 22. Observad que ahora no sale NO interrogante P, sino que lo que sale es NO A. ¿Por qué? Porque ya no sale. Porque ya ha unificado el interrogante P que había aquí, este interrogante P, cuando yo he dicho que lo que voy a suponer es A, aquí que me estaba diciendo. Lo que hay que suponer es interrogante P. Pero interrogante P puede ser cualquier cosa. Pero cuando le he dicho suponer A, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues que interrogante P es A. Por tanto, en el segundo caso, interrogante P, ¿quién va a ser? Pues NO A. Por eso aquí cuando sale ya no hay aire interrogante. Y este también se demuestra automáticamente por introducción de la disyunción. ¿Vale? Pero lo que hemos visto es que el caso, la demostración por caso, lo que me abre es dos casos. Cuando yo supongo el primero, bueno, pues ya especifico sobre qué es lo que estoy haciendo en los casos. Pero eso se puede hacer de una forma más directa. No tenéis que llegar aquí, sino más directa. Es que cuando le estoy diciendo, bueno, esto es antes, lo voy a ver también en aplicativo. No hay diferencia. En el aplicativo le digo, quiero hacer la demostración. Mirad, en la línea 44 le digo, quiero hacer la demostración por caso. Le voy a poner la línea 24 y observar qué es lo que sale abajo. Cuando digo, pues me sale lo mismo que antes. Hay que demostrar dos casos. ¿Y los dos cómo se demuestran? Por simplificación. Solo quiero insistir en cómo se generan los casos y lo demás. Bueno, en esos detalles no nos metemos. Se puede ir llegando hasta la detallada. Pero eso hoy muchas veces lo voy a dejar sin llegar. Bueno, por simplificación y ya está. Por supuesto que estas tres líneas la puedo hacer en una y decir por caso y simplificación. O si queréis, más corto todavía, decirle automático. ¿Por qué? Porque el automático incluye la distinción de casos. ¿De acuerdo? Bueno, pero todo esto nosotros lo hemos puesto siempre casos. Hay otra variante que es casos indicando el nombre. Mirad la siguiente forma de la demostración. Ahora, observad que en la línea 61, en donde le estoy diciendo la prueba, no pongo solo casos, sino lo que estoy diciendo. Quiero hacer la demostración por caso según los valores de A. Bueno, el según los valores de A, Isabel es capaz de deducir que A tiene que ser un valor, es una variable boleana, con valores boleanos. Por tanto, los posibles casos de A, ¿cuáles son? O A o no A. Mirad que cuando me ponga en la línea 61, acordáis que antes lo que salía era el interrogante P. Mirad ahora que cuando me pongo en la línea 61, no me sale el interrogante P. Lo que me sale es que hay dos casos. Primer caso, suponiendo A. Segundo caso, suponiendo no A. ¿Está clara la distinción en poner caso sin nombre o caso con nombre si el nombre tiene, si la variable tiene valores boleanos? La variable o la expresión. ¿Está clara la diferencia entre los dos? Vale, vale, vale. Bien, pues vamos a ver, entonces, bueno, y las demostraciones no tienen más detalle, pues son igual que antes. Aquí todo lo que lo hemos estado haciendo es con expresiones que tienen valores boleanos. Y, como dijo Enrique, bueno, esto al fin de cuentas es casi el tercio exclusivo. Vale. Pero, ¿qué pasa si los valores no son boleanos? Por ejemplo, yo quiero que demostrar que la longitud del resto de una lista es igual a la longitud de la lista menos uno. Pensadlo. ¿Todo el mundo está ahí de acuerdo? 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 Vaya, ¿y si la lista es vacía? ¿Qué pasa con la lista vacía? No, pero ¿cómo se define? Pues, la lista vacía, ¿qué longitud tiene? Cero. ¿Y el resto de la lista vacía, quién es? En Isabelle. La lista vacía. Bueno, y entonces, entonces, si el resto de la lista vacía, la lista vacía, ¿la lista vacía es igual a la longitud de la lista vacía menos uno? ¿Cero es igual a cero menos uno? Entonces, ¿este lema es verdadero o falso? ¿Es verdadero el lema o es falso? Juan Carlos dice falso. Entonces, ¿cómo lo voy a demostrar? En los reales, no. A ver, vamos a ver, porque aquí el problema está en que no sabéis cuánto vale. Si yo le pregunto, ¿cuánto vale? Recordad que estamos con la aritmética. Y en la aritmética, cuidado con la aritmética, ¿vale? En la aritmética, yo le puedo decir, para hacer la aritmética, yo le puedo decir cuánto vale 5, que es un número natural, menos 3. Bueno, ¿qué valor me va a dar cuando diga 5 menos 3? No, no. Y si le digo 5 menos 7, en los naturales, ¿qué me va a decir? Cero. ¿Y 5 menos 9? Y llegamos. Cero menos 1, ¿cuánto es? ¿Por qué? Porque estamos en la aritmética natural. Y da el más pequeño. El más pequeño de los naturales, cero. ¿Qué pasa si en lugar de los naturales, estoy haciendo la operación en los enteros? ¿Es lo mismo cero menos 1 en los naturales que en los enteros? ¿Veis que no? Y ahora, cuando estamos haciendo la longitud, cuando estoy haciendo la longitud, ¿en qué aritmética estoy trabajando? ¿En los naturales o en los enteros? ¿En los naturales? Luego, el lema, ¿es verdadero o falso? Bueno, más o menos os he convencido, ¿no? Bueno, si ustedes ya estáis convencidos, ahora el problema es convencer a Isabella. Vamos a ver cómo se convence. Bien. Esto es lo que tengo que demostrar. Es lo que está en la línea 1, 25. La longitud del resto de XS es lo mismo que la longitud de XS menos 1. Mirad que más de uno diría, por inducción, pero es que no es necesaria la inducción. Basta hacerlo por caso. Siempre hay distintas formas de hacer las cosas y la X. Ya siempre hay que hacerlo lo más clara posible usando la menor cantidad de recursos posibles. Inducción es menos, perdón, caso es menos que, menos recursos que inducción. Entonces voy a decir que quiero hacer la demostración por inducción, por caso, perdón. Si le digo que quiero hacer la demostración por caso, que es lo que le estoy diciendo en la línea 96, ¿qué esperáis que me responda Isabella? A ver, ahora le estoy diciendo. Son por caso según XS. ¿XS de qué tipo son sus valores? XS son listas. Son listas. Luego, ¿cuáles son los posibles casos? Porque antes, cuando era un boleano, los posibles casos eran o verdadero o falso. Ahora los casos, ¿qué van a ser? O es vacío o no es vacío. Pero observa cómo lo escribe. Me pongo en la línea 96 y me dice. Hay dos casos. Primer caso, que la lista sea vacía. Y el segundo caso, el segundo caso, la lista que es, mirá que la está escribiendo aquí, es una lista que tiene un primer elemento, que le ha llamado A, y el resto de la lista, que le ha llamado list. Sea quien sea el primer elemento y sea quien sea el resto. ¿Veis que esto engloba, aquí con todo esto, engloba todas las posibles listas no vacías? Todas las listas no vacías se componen de un primer elemento y de un resto. ¿Está claro lo de los casos cuando estoy distinguiendo casos sobre valores que son listas? ¿Está claro? Bueno, entonces, mirá que una vez que ya Isabel me ha dado las posibilidades, tengo que demostrar el primero. ¿Qué es lo que voy a suponer? Pues lo que supongo es que X es la lista vacía. Eso es lo que escribo en la línea 97. Y suponiendo que es la lista vacía, en el entonces, pues la longitud del resto es cero. Y eso no me voy a meter en los detalles, se hace por simplificación. Pero vamos, los detalles es lo que dijimos antes. El resto del vacío va a ser vacío y la longitud del vacío va a ser cero. ¿Vale? Y, bueno, la longitud es cero por lo que dijimos antes. Cero es lo mismo que cero menos uno porque estamos en la aritmética de los naturales. Y cero es la longitud de XS porque XS estoy suponiendo, aquí estoy suponiendo, usando que he supuesto en la línea 97 que XS es la lista vacía. Esto ya lo tengo. Bueno, y ya finalmente uniendo la parte izquierda y la parte derecha, izquierda de la primera y la parte derecha de la segunda, pues ya está demostrado ese caso. Mirad que lo he dejado en un estructurado detallado porque todo esto lo podía haber puesto en un sí. Todos estos pasos. Pero bueno, esto es lo que tantas veces estamos diciendo de que primero se hace la estructurada, ya se tiene la estructura y ya nos podemos preocupar de completar los detalles, pero si no tiene la estructura no es conveniente empezar por los detalles porque puede tener un montón de detalles y la estructura no servir. Entonces todo ese trabajo lo tienes que tirar. Es mejor ir acercándose a los detalles poco a poco de la estructurada hasta la demostración. Bien, ya he demostrado el primer caso. Lo tengo aquí, lo he demostrado en el paso 105. Cuando vaya al siguiente, el siguiente caso, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Pues lo que me encuentro es que me está diciendo coge un elemento cualquiera, coge una lista, supón que XS se obtiene añadiendo el elemento que ha elegido a la lista que ha elegido y entonces hay que demostrar esto. Esto es esta parte de aquí y esta parte de aquí. Hombre, en lugar de usar los nombres A y LISH, pues voy a usar los nombres Y y S que es como normalmente escribimos las listas, pero como esto es un cuantificado universal, lo mismo me da llamarle A que llamarle Y. No importa. Después, que XS tiene que ser ese elemento junto con la lista. Eso es lo que estoy suponiendo. Que XS es el elemento que he elegido junto con la lista. Y ahora lo que tengo que demostrar vengo aquí lo que tengo que demostrar es que la longitud del resto la longitud del resto es la longitud de XS menos 1. Empiezo por la parte izquierda y lo que voy es aplicando pasos. ¿Quién es el resto de XS? Hombre, como XS es YS pues el resto ¿quién va a ser? El resto es YS. Después, esto es una igualdad aritmética elemental porque si yo le sumo 1 y le resto 1 esto no cambia esto es pura aritmética. ¿Pero para qué le suma 1? Porque 1 más la longitud de YS es la longitud de esta lista la longitud por la definición de longitud y YS ¿quién es? Por lo que estoy suponiendo YS va a ser XS luego esto va a ser al final la longitud de XS menos 1 que es donde quería llegar. ¿Veis? Bueno, y aquí lo tenéis la estructura. ¿Algunas preguntas sobre esta demostración? A ver, voy a poner la demostración entera. Aquí tenéis la demostración. ¿Alguna pregunta o está clara la prueba? Vale, no hay ninguna pregunta. Supongo que está clara. ¿Qué es lo que faltaría? ¿Veis? Que casi siempre hay una cosa que muchas veces decimos que las demostraciones sean cortas no sé cuántas. Claro, el concepto de corta es ambiguo. ¿Por qué? ¿Qué significa corta? Bueno, pues vamos a entender que una demostración es corta si se puede escribir en una pantalla de Isabella. Es decir que, bueno, aquí va de la 96 a la 120, pues tiene que se puede ver entera la demostración. a veces las demostraciones son muy largas y se van alargando y se complican y se complican. ¿Qué es lo que nos dice una demostración larga? Pues una demostración larga lo que nos dice es que hay lemas que se podrían demostrar aparte y ese lema me reduciría el tamaño de parte de demostración. Bueno, pues hay que ir sacando lemas, lemas son resultados interesantes, pero también para que acorte la demostración para que sean más cortas y más legibles y entonces usar lemas y cada uno de sus lemas a su vez que sean cortos. Pues lo mismo para demostrar un lema necesita otro lema, pero así es como se trabaja en matemáticas. Está claro también lo del concepto de corta, ¿no? Corta es que quepa y bueno, y lo que quepa tampoco hay trampa con un tamaño de letra normal porque a uno le dice hombre, lo pongo las letras más chiquititas y me caben más líneas. Bueno, eso no es lo que se trata, es que tenga un tamaño normal. Voy a poner un tamaño como este y que se pueda leer bien, que se pueda, de un golpe de vista, pues se tiene la demostración. ¿Vale? Bueno, ¿qué nos faltaría en esta demostración? Pues ya la tenemos estructural. ¿Qué es lo que nos faltaría? y completando los detalles de los pasos. Pero como eso fue de la clase anterior, aquí os he dejado la demostración con los detalles. ¿Veis? En fin, aquí estoy usando la función que da el tamaño de la lista y todo esto ¿cómo lo vais buscando? Pues con buscar teoremas y aquí estáis, aquí estoy usando, cuando dirige sí, digo, eso es solo de la aritmética. Bueno, lo del 0 igual a 0 menos 1. Voy a poner esto de aquí. 0 igual a 0 menos 1. Pero eso que 0 es igual a 0 menos 1, eso tiene que ser por alguna razón. Alguna razón que Isabel sabe. Que cuando yo le digo sin, Isabel lo hace. Pero si quiero buscar, tendría que buscar este lema. Y el buscar este lema, pues, cojo el lema, control C, me vengo aquí y le digo buscar un problema es mirar en la base de conocimiento si a ver si tiene algo que es lo que quiero demostrar. Ese no lo, no lo encuentra. ¿Por qué? Pues puede ser que sea, que sea 0 menos 1 igual a algo. Pues ahí lo tenéis. ¿Vale? Mirad, aquí, cuando, esto es también una cosa para que no, para que lo vayáis haciendo. El, la primera parte, la que está delante del punto, esta es el nombre de la librería. No, no, sin comentar y si quieres quitarlo, no hace falta. Yo, veis que yo lo he quitado. Eso es como cuando estás haciendo una demostración en geometría y haces líneas auxiliares, después lo quitas. Eso es, está en la búsqueda, lo de buscar el teorema no. Pero lo que me refería es que cuando lo encuentre, no escribí el nombre largo. Basta generalmente con el nombre del lema, que lo que dice que en los naturales cero menos uno. Hombre, fijarse que el nombre casi lo sugiere. Estamos en los naturales haciendo cero menos uno. Pero hay que encontrarlo. Y una vez que lo ha encontrado, lo mejor es quitarlo. ¿Por qué? Porque no contribuye a entender la demostración. Y simplemente lo que queda es muchas, muchos comentarios que no aportan nada. ¿Vale? Y lo mismo que he hecho con ese, pues se va haciendo con todos los demás. Lo mismo si yo le digo, le digo, buscar, por ejemplo, digo, si yo sé el nombre, en lugar de buscar el teorema, como ya sé el nombre, le digo, ¿quién es, qué es lo que dice este teorema? Y me da el resultado del teorema. Ahora, también podría buscar, que no sé si la pregunta va por ahí, decirle, busca teorema, busca teorema, busca teorema, pues por el nombre no lo encuentras, es decir, casi siempre sería con los patrones. En fin, a veces funciona, pero en este no. A ver, mira, dice, busca teorema, azok. pues no encuentro ninguno por el nombre, decir que por el nombre, no, con el nombre, si sabes el nombre, no es busca teorema, si sabes el nombre, muéstrame el teorema, como lo hemos hecho, como lo hemos hecho aquí, con THM, está así, si sabes el nombre, pues entonces solo es escribirlo. ¿Vale? Bueno, de todas formas, de todas formas, hay una forma, pero estoy diciendo sobre la marcha, ¿qué pasa si le dice, busca teorema? Teorema. ¿Qué es lo que aparece? Hombre, pues te aparecen, solo te muestra, 40.000 de los 19.650 teoremas. Entonces, si tú coges todos esos teoremas, lo metes en un fichero, pues lo puedes buscar en el fichero, pero buscas entre 20.000 teoremas. Recuerda, y los nombres, bueno, pues hay de nombre para todos los tipos. ¿Vale? Pero ya digo, mejor es buscar siempre con patrones y menos con el nombre. Y para la cuestión del busca teorema, ya que estamos con lo del busca teorema, mirad que dentro de la documentación, ir al libro del tutorial. El tutorial, que no se estará viendo, ¿no? A ver. No. Pues voy al tutorial. A ver. Y esto vuelve a ser operación de riesgo, porque se puede cachuflar todo. Vamos, se puede, ¿no? A ver. A ver si tengo suerte y no se rompe la sesión. Aquí está el tutorial. A ver, ¿se está viendo el tutorial? Espera un momento, porque hablando de riesgo, se está quedando sin batería. Espera un momento. Ojo de hacer un momento. No. No. folder. Bueno, iento. Felicidades. Tipo. 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 Opal. Tipo. 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 Bueno, vamos, por lo menos ese incidente se ha quitado, por lo menos no se va a cortar por falta de corriente. Bien, aquí tenéis el tutorial, el libro, y este libro os lo recomiendo que lo leáis entero porque es el que más se acerca a lo que estamos haciendo durante todo el curso, lo que hemos visto y lo que queda por ver. En fin, y el libro ya lo veis que el libro lo tenéis dentro de Isabelle si le dais a documentación. Bueno, pues dentro del libro, lo primero, lo básico, la programación funcional en Hall, que fue casi por donde empezamos, más cuestiones de simplificación, los métodos de SIN, algunos casos de estudio, bueno, presentación de teoría, que eso no lo vamos a ver, pero hay una, a ver, conjuntos, relaciones, todo esto, y material avanzado. Bueno, voy a buscar el buscar teorema. A ver si me acuerdo es donde estaba lo del buscar teorema. Vaya, con la búsqueda no lo encuentro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, inicio, voy al índice, y en algún momento del índice está lo de buscar teorema. Tipo de datos, expresiones, constantes, que es la simplificación, aquí, ¿lo veis? Bueno, aquí lo he encontrado, en la sesión 3.1.11, que está en la página 34. Si ahí le dais buscar teorema, bueno, pues ahí explica, dice, la manera más sencilla de buscar teorema contiene estos... Es aquí algunos ejemplos. Bueno, pues si leéis, ahí lo tenéis, y lo de los nombres me faltaba... Sí se puede hacer con nombres, pero hay que poner, me faltaban los dos puntos. Nombre 2.com, y entonces, bueno, pues busca teorema en el que en el nombre esté con propiedades conmutativas. O quitar, mirad que aquí el menos nombre es que en el nombre no aparezca la palabra lish. Bueno, y como eso, pues hay más. Aquí es buscando, bueno, veis que hay más opciones, que el nombre sea el sol, que sea de simplificación. Bueno, leerse, y no solo leerse, sino recordad que está ahí, porque esto, si no se usa, cuando la usa, opciones que no usa, pues las olvida. Y lo que conviene es recordar dónde está la información, y la información está en el libro, en el tutorial de Isabel Hall. Bueno, mirad que si entráis en la página, esto ya ha cambiado, porque ya está la versión de este año, del 2020. Pero bueno, esencialmente, es lo mismo, y os recomiendo, insisto, recomiendo mucho que leáis el libro entero. ¿Ha quedado claro lo de las opciones de búsquedas de teorema? Por lo menos, claro, en dónde se encuentra, y aquí, y leérselo, y bueno, leer y experimentar, y seguirlo usando. Bueno, pues seguimos por donde estamos. Quito ya esto, y otra vez vamos al momento delicado de cambio de aplicación, y al cambiar de aplicación, a ver si no se rompe la sesión. Bueno, nos ha dejado hacerlo. ¿A ver? Sí. Bueno, pues seguimos con la sesión. Bien, insisto, esto le da bien a documentación tutorial, y leerse el tutorial entero, que os vendrá bien. Bueno, pues ya estamos viendo la demostración detallada, esos detalles son iguales, y como eso no es el objetivo de la clase de hoy, pues me lo salto, pero sí os recomiendo que lo vayáis viendo, entendiendo la demostración, porque esta serie es detallada ya con los sin only, y viendo cómo podríais haber encontrado los lemas que se están usando, es decir, saber buscar los lemas. Bueno, la demostración se podía haber hecho más simple. Mirad, eso de simplificar es, observad qué es lo que pasa cuando me ponga en la línea 162, que lo que le digo es que quiero hacer la demostración por caso en X. ¿Veis qué es lo que pasa? ¿Veis que aparece abajo una sugerencia de un patrón de demostración? Aquí abajo me dice, bueno, el patrón de demostración es este. ¿Y qué me está diciendo? Pues, como va a ser sobre casos con una lista, pues hay dos casos. El primer caso, que la lista sea la lista vacía, y el segundo, que la lista sea un cons a list. Es decir, que sea como esto de aquí. El con E, lo de la almohadilla. Bueno, pues si le hago caso al patrón, lo único, mirad que en el patrón, lo único que queda es por concretar cada uno, porque la tesis es lo que quiero demostrar. Fijad que cuando le digo caso NIL, el caso NIL, ¿qué es lo que me está diciendo? El caso NIL es que X es en la lista vacía. Demuestra interrogante tesis. ¿La tesis qué es? La tesis es el objetivo. La tesis es lo que tengo que demostrar. ¿Y cómo lo voy a hacer? El patrón ahí me lo hubiese dejado sin decir, hubiese puesto, sorry. Pero, cogemos y decimos eso simplemente por simplificación. A continuación, el segundo caso, es que la lista sea no vacía. Pero el patrón me había dicho, el nombre que le doy a la lista no vacía, es que sea cons A NIL. Bueno, yo le he puesto simplemente con, pues tampoco le... Ahora, cuando le digo con, ¿qué es lo que me está haciendo? Pues yo no voy a usar ni el A ni la lista. Si es con, lo que me está suponiendo es que la lista es una lista que tiene un primer elemento A y un resto. Y entonces hay que demostrar la tesis. ¿Cómo? Por simplificación. Pero veis que esta demostración es una demostración muy compacta y además simplemente lo que he hecho ha sido en este patrón, sustituir estos dos puntos por simplificación. Es decir, que prácticamente es una demostración. Si no es automática, es casi automática porque Isabel me ha sugerido todo y lo único que me ha sugerido es por simplificación y ya está. ¿Vale? Bueno. Esta era la demostración. También se podría haber hecho aplicativa. No aporta nada. Lo mismo. Cuando le digo que sea un caso, pues me vuelve a mostrar los dos casos, vacía y no vacía, y los dos casos se hacen por simplificación y ya está. Se puede hacer automática lo que le estoy diciendo. ¿Cómo voy a hacer la demostración? Por distinguiendo casos según los valores de X y S. Y en cada caso, ¿qué hay que hacer? Simplificarlos todos. Bien. Bueno, vamos a otra función que es una de nuestras viejas conocidas, que es la función coger los n primeros elementos de una lista. Pero, en fin, en lugar de definirla, voy a usar la predefinida. Y Isabel la tiene predefinida con dos ecuaciones. Borrar la lista vacía. Borrar de la lista vacía la lista vacía. Y borrar n. Bueno, pues depende de n. Si n es cero, me va a dar x, x, S. Y si n es el siguiente de m, me va a borrar n elementos, pero no de la lista entera, sino del resto. Mirad que esta es la definición de coger el elemento que tiene Isabel. Mirad que algunos, cuando lo hemos hecho, pues lo ha hecho con sí, entonces, S. Bueno, pues también se puede hacer con caso. Está clara la definición con caso, ¿no? Alguien que diga algo. Mirad, lo de caso es caso y después patrón. Dice, caso según n. Y n, como n es un número natural, ¿qué caso puede ser? O es cero, o el siguiente de un número. Si es cero, ya está. Y si no, es como el sí, entonces, S, pero usando casos y patrón. Bueno, pues vamos a hacer las demostraciones usando esta definición, la definición de coger que tiene Isabel. Bueno, y lo que quiero demostrar es que el resultado de eliminar borrar los n más un primero elemento de XS es lo mismo. Borrar n más un elemento de XS es lo mismo que borrar n elementos del resto. Eso intuitivamente está claro, ¿no? ¿Está claro o no? Vale. Bueno, mirad que no voy a usar inducción, que me basta hacer una demostración por caso. Cuando vaya a la línea 202 y le diga que la demostración va a ser por caso, ¿qué me va a hacer? Me va a crear dos objetivos. Uno, si es la lista vacía, y el segundo, si la lista no es vacía. ¿Veis? Ya me ha creado los dos casos. Primer caso, XS es la lista vacía. Segundo caso, XS es una lista no vacía. Bueno, si sigo el patrón que me sugiere, el primer caso, ¿qué es? Mirad el patrón. Es la lista vacía. Y entonces se demuestra la tesis por simplificación. Hombre, quitar de la lista vacía n o n más uno es lo mismo, porque el resto de la lista vacía también es la lista vacía. Y a continuación, ¿qué es el caso con? Bueno, pues en el caso con lo mismo. Esto se hace directamente por simplificación y ya veis que es una demostración estructurada que no me he metido prácticamente en ningún detalle y lo que he hecho es que me he dejado guiar por la sugerencia de Isabel, que encima la he refinado. Pues la sugerencia de Isabel pone A-I-Lis, que es un con A-I-Lis cuando voy a usar o el primer elemento y el resto, pero como aquí no lo voy a usar, simplemente pongo el con y ya está. Veis que la demostración es bastante compacta, ¿no? Es decir, bueno, pues o es el caso vacío o el caso no vacío. Y se acabó. Bueno, si en lugar de hacerlo la declarativa hago la aplicativa, pues todavía menos detalle. Le digo, lo voy a demostrar por caso y cada caso, ¿cómo se va a demostrar? Por simplificación. Y una vez que tengo la aplicativa, de la aplicativa a la automática, es automático, porque lo único que le estoy diciendo es que la demostración va a ser por caso y cada uno de los casos se van a hacer por simplificación. Esto es recordar cuestiones de demostraciones por caso. A continuación, vamos a repasar y extender demostraciones por inducción. Bueno, aquí tenéis el principio de inducción para los naturales, eso ya lo vimos en la clase anterior. La suma de los números impares, de los n primeros números impares, esto lo hicimos muy al principio, pero esto es por recordarlo, porque lo voy a utilizar. Y aquí quiero hacer un ejemplo de una demostración, vaya, con la cosita, demostrar que la suma de los n primeros números impares es n cuadrados. Bueno, ¿cómo se puede demostrar estructuradamente? Eso ya lo hicimos, más o menos, pero bueno, esto es simplemente por recordarlo, esta sería la estructurada, esa la hemos hecho, no tiene ninguna dificultad, pero lo que vamos a hacer es extensiones, y es cómo esta demostración la podemos modificar introduciendo patrones. Vamos a ver qué significa eso de introduciendo patrones. La demostración es, el lema es el mismo, pero vamos a cambiar la demostración. La idea de los patrones, el patrón lo tenéis aquí, es la siguiente. Al lado del enunciado, lo que le estoy diciendo, porque el enunciado que me dice que la suma de los n primeros números impares tiene que ser n cuadrados. Digo, vale, esa propiedad, le voy a llamar que esa es la propiedad p del número n. ¿Vale? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Le estoy dando, el es, establece un alias, y le estoy dando un nombre. Esta es, esta propiedad, en lugar de escribir tanto, lo voy a escribir simplemente como que el n tiene la propiedad p. Bueno, entonces, si n tiene la propiedad p, y quiero hacer la demostración, la demostración que ya la había hecho antes por inducción, en realidad, en términos de p, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Pues, lo que tengo que demostrar es que el 0 cumple la propiedad p, y que si el n cumple la propiedad p, el siguiente de n también la cumple. ¿Estáis de acuerdo, no? Bueno, pues, entonces, la demostración anterior, ¿qué la puedo hacer? Es decir, bueno, la voy a demostrar por inducción, pero, en lugar de escribir todo esto, que es el primer caso, ¿esto quién es? Esto lo que me está diciendo es que el 0 cumple la propiedad. Pues, entonces, le digo, en la línea 275, demuestra, que el 0 cumple la propiedad, pero mirá, el doble, el doble sentido. Yo estoy escribiendo, demuestra que el 0 cumple la propiedad p, pero cuando yo estoy escribiendo esto, ¿qué propiedad es la que me está escribiendo Isabel abajo? Lo que está haciendo es extendiendo el alias del p, me está diciendo que la suma de los 0, primero números impares, es 0 al cuadrado. ¿Está claro o no? Bien, y a continuación, dice, vale, este sería el paso de inducción, pero ¿esto qué es lo que estoy suponiendo? Aquí lo que estoy suponiendo es, que p cumple la propiedad, que n cumple la propiedad p. ¿Y aquí qué es lo que estoy haciendo? Demostrando, que el siguiente de n, cumple la propiedad p. Entonces, fijo un n, y en lugar de escribir todo esto, ¿qué es lo que basta escribir? ¿Cuál va a ser la hipótesis de inducción? Pues la hipótesis de inducción es que n cumple la propiedad p. Ahora empiezo, como antes, voy haciendo los pasos, y no hay nada nuevo, y llego al final. Y al final, cuando llego, esto de aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues, esto es lo que me está diciendo, que era igual a sub de sub de n. Pero, esta propiedad que empieza, suma impare sub, igual a sub de sub de n, ¿eso qué es lo que me está diciendo? Pues, lo que me está diciendo, es que el siguiente de n, cumple la propiedad p. Mirá que, aunque yo escribo, el siguiente de n, cumple la propiedad p, que el siguiente de n cumple la propiedad p, que la suma del 2 y n, del n más 1, primeros números impares, es n más 1 al cuadrado. ¿Está claro el uso del alia? Está claro el uso del alia, que es simplemente, el acortar, el escribir las cosas, de forma más compacta. Y solo es, en la escritura, en la escritura de la demostración. Fíjense que, si lo queremos, si lo queremos seguir compactando, haciéndolo más compacto, lo podría hacer, mirá cómo quedaría la demostración compacta. Es decir, quiero hacer la demostración, por inducción en n. Primer caso, demuestra que 0 cumple la propiedad n. Vale. Segundo caso, supón que n cumple la propiedad p, entonces demuestra, que el n más 1, cumple la propiedad p. ¿Es este el esquema general, de inducción para los números naturales, de forma compacta, o no? Es ahí, claramente la demostración. Y veis que, si en lugar de esa propiedad, cambio, y pongo otra propiedad, de los números naturales, la demostración no va a cambiar. ¿Es que el patrón sigue siendo el mismo? Una vez que le llamo pdn, igual a la propiedad que estés demostrando. Bueno, pues esa es más o menos la idea, es abstraer, poner a alguien, y que lo, y que las demostraciones sean prácticamente invariantes, que se puedan hacer patrones de demostración. Bueno, también se puede hacer la demostración aplicativa, ahí no hay nada nuevo, la aplicación automática, y ya está. Bueno, y ahora vamos a introducir una idea nueva, que es el uso de existenciales, demostraciones que llevan existenciales. Y ahí se mezcla, digamos, la parte de programación, y la parte de lógica, y encima también, la parte de librería, que vimos antes con la librería de París. Vamos a definir el número par. Esto se puede definir de muchas maneras, pero lo voy a definir de una manera, usando existenciales. mira, ¿qué significa que n sea un número par? Pues que existe un m, de manera que n es el doble de m, es decir, m más n. Mira, que es una definición, que no es una definición recursiva, por eso usa definición, y no fun, y aquí usamos las tres flechitas. Cuando he hecho esa definición, Isabel automáticamente la incorpora a su base de conocimiento, sí o no. ¿La incorpora automáticamente? ¿La definición es no recursiva? Exactamente lo que dicen es no porque no es recursiva, entonces es realmente lo que ha generado es un lema que no lo ha añadido. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Volvemos otra vez a lo del nombre. ¿Cuál es el nombre del lema que ha generado esta definición? ¿Alguien se acuerda? De el vamos eh mecanismo para automáticamente generar los nombres. A ver, cuando eran inductivas eh no, THM par, no. Cuando eran inductivas siempre era el nombre terminado en Sims, sin uno, sin dos, y cuando eran no recursiva, ¿cuál era la forma de generar los nombres? No es THM par. ¿Nadie se acuerda? Venga, alguien que lo recuerde. Bueno, a ver, THM es para verlo. si aquí le pongo par def ¿lo veis? Es la estrategia para crear nombre o el convenio para crear nombre era par que es el nombre de la función, el subrayado y def siempre es lo mismo, siempre era igual para la no recursiva. ¿Vale? Bien, pues vamos a demostrar que para todo el número natural n, n por n más 1 es par. Bueno, se podría hacer sin inducción, pero bueno, pues voy a hacer con inducción. Quiero demostrar, porque lo que quiero ver es el juego entre inducción y existencial. Quiero demostrar que n por n más 1 es par. Le digo, lo quiero demostrar por inducción y entonces el primer caso, pues en el primer caso lo que hay que demostrar es que cero por cero más uno es par. Mirad, aquí es donde está importando esto, porque ¿qué pasa si no le digo nada? Digo, por simplificación. ¿Qué pasa que cuando le digo por simplificación? veis que por simplificación dice que no lo puede demostrar. A ver, ha llegado hasta donde ha podido, porque el cero por cero más uno sí lo ha simplificado, pero ha llegado a par cero y ese objetivo, el que cero es par, no lo puede demostrar. ¿Por qué? Porque la base de conocimiento no tiene la regla y como no tiene la regla, ¿qué tenemos que hacer? Añadirle la regla a la base de conocimiento. ¿Vale? Pues eso es lo que le estamos diciendo aquí. Demuéstralo por simplificación. Añadiéndole a la, aquí es lo de añadir, añadiendole a la base de conocimiento la regla correspondiente a la definición de la función par. ¿Ha quedado claro lo de el añadir que en este caso es necesario añadirlo? ¿Ha quedado claro o sí? Vale. Bueno, pues ya hemos hecho el caso base. El caso por intuición. Supongamos que n por n más uno es par y hay que hacer lo mismo para el siguiente. Se supone y aquí para dar este primer paso yo sé que n por n más uno es par por la definición entonces tiene que existir un n de manera que n por es un m tal que n por n más uno es m más m. Aquí que estoy usando la definición de par y lo mismo que antes como esa no está como esa no está en la base de conocimiento se la tengo que añadir. Una vez que tengo el existe el existe lo puedo eliminar con la regla de eliminación del existe y cojo un m que cumple la propiedad y después bueno pues después se tiene sabiendo que n por n más uno es igual a m más m esto es una cuestión solo de aritmética y eso en el simplificado lo hace se tiene en fin esa cuenta es fácil de hacer el n más uno sería igual si nos ponéis a desarrollarlo teniendo en cuenta que n por n más uno es dos m pues sale y una vez que tengo ya esta relación pues el siguiente de n por el siguiente de n más uno también es la suma de un número es decir existe un p de manera que ese número es p más p porque quien es el p que existe el p que existe es m más n más uno de acuerdo y esto es simplemente por la por la regla de introducción del existencial y una vez que existe por la definición de par pues ya tenemos lo que queríamos de acuerdo aquí hay detalles de la aritmética que quedaría por completar esto es cuando muchas veces digo que las demostraciones son casi detalladas casi detalladas que hombre pues quedan cosas sin pesar cosas de la fundamentalmente cuestiones de la aritmética que si bueno si me pongo todos los detalles lo hago pero muchas veces no merece la pena y fijarse que la demostración es casi detallada aquí la tenemos vuelve a ser corta porque cabe en una página pero hay un punto aquí que dice bueno sin determinar pero los demás lo añadiría además aquí está el ADD bueno pues también se podría reducir al solo pero ese ya sería detalle pero muchas veces los detalles de la aritmética y todavía lo que viene en peor muchas veces se los vamos a dejar que esa parte pues vendría a ser como la parte de cálculo lo que se haría casi con un sistema de cálculo simbólico ahí no nos metemos y además conforme se va avanzando y se van complicando las relaciones aritméticas pues tiene mecanismos más sofisticados de hacerlo vamos a ver hoy mismo algunos de ellos bueno aquí la demostración es aumentando los detalles esta es la misma demostración pero ya en lugares sin ADD he puesto los sin only y esta es aquí lo del casi este es que todos los pasos están detallados menos 1 menos el paso que está en la línea 373 ¿por qué? porque eso es pura aritmética y ahí no me he metido detalles pues bueno pues no hacerlo bueno también se podría haber hecho la demostración por vengo aquí la demostración aplicativa y todavía ahí me voy a voy a resaltar las cosas nuevas del tema que digo lo quiero hacer por inducción cuando le diga por inducción pues me crea caso 0 y el caso de n a n más 1 el primero ¿cómo se hace? por simplificación añadiendo la definición de par me queda el segundo ahora le digo aplica simplificación con la definición de par ¿vale? espérate dice ¿cómo diferencias? pero bueno voy a terminar la demostración y ahora ver lo que dice Antonio entonces ahora el siguiente me queda esto y como aquí estoy aplicativo le digo aplica simplificación con la definición de par observar qué es lo que pasa lo ha simplificado y aquí esto es lo que me ha dejado para todo n si existe un m que cumple esto entonces existe un m que cumple esto todo eso ¿qué son? todo son relaciones aritméticas y Isabel y Isabel igual que tiene sin vamos sin only que es bueno regla que es casi nada sin only es un poquito más avanzado auto tiene algo más bueno pero por encima de auto hay más sistemas que tienen también más conocimiento más conocimiento de la aritmética aquí todo lo que estamos haciendo son operaciones con números naturales que suman y multiplican entonces le digo aplica los mecanismos automáticos que tienes de la aritmética resuélvelo tú solo con los mecanismos automáticos de la aritmética lo ven lo ha hecho y ya está ¿qué pasaría si en lugar de decirle con los mecanismos de la aritmética le digo por simplificación pues no hace nada le digo bueno por auto que era lo que decíamos antes veis que de aquí a aquí hombre algo ha hecho el sistema ya no está ha simplificado algo pero no es capaz de demostrarlo entonces aquí le sigue quedando pendiente entonces le decimos por arit y con la regla de las aritméticas con el mecanismo de razonamiento sobre la aritmética con ese sí lo hace antes de ir a la pregunta de Antonio ¿y cómo sé que tengo que usar la aritmética? ¿qué haríais ustedes? ¿cómo lo haríais? exactamente mirad si yo lo que dice Anai si yo le digo que se ponga a buscar lo ha encontrado automáticamente ¿veis lo que lo que me sugiere? dice intenta demostrarlo por presburgue pero presburgue ¿qué es? ¿alguien sabe qué es presburgue? ¿qué es? ¿qué es? ¿alguien sabe lo que es presburgue? ¿alguien sabe lo que es la aritmética de presburgue? bueno a ver parece que nadie bueno a ver ¿sabéis lo que es la vamos las expresiones no lineales de la aritmética son que se pueden hacer con suma producto pero no hay términos al cuadrado es decir no puede aparecer un n al cuadrado y si no aparece n al cuadrado pues no puede aparecer n al cubo en la parte lineal para esa parte hay mecanismos eficientes de decisión y uno de esos mecanismos eficientes para la aritmética lineal es el algoritmo de presburgue si yo le digo que lo haga la demostración por presburgue veis que lo hace y ya está o si queréis aquí vaya lo cojo control c y aquí en donde puse aritmética pongo presburgue esto es lo mismo que te dije lo de quitar veis que le digo por aritmética de presburgue y ya está aritmética de presburgue un caso particular de la aritmética es algo parecido a lo de sin y auto pero si no os acordáis o no le dais al buscar bueno pues también lo podéis dejar o con la aritmética de presburgue o con ari pero en cualquier caso es bueno funciones de la aritmética y no hay no no habría ningún problema lo dejo como estaba y voy a la pregunta de Antonio que si no se va a aparecer pero de aquí dice Antonio decía ¿cómo diferencia un sin de un sin only como en el caso que acaba de decir? ¿en qué caso? ¿qué línea Antonio? en la 300 no la 373 es un sin y eso es un sin porque no he puesto todos los detalles de todas las reglas que están usando el sin es sin es decirle simplifica con todas las reglas que tienen tu base de conocimiento pero la búsqueda que regla usa entre esas aproximadamente 20.000 teoremas lo hace Isabel yo no sé cuál está usando yo sé que está usando su regla de simplificación y cuando lo he dejado con sin es que no me he metido en detalle en cambio aquí si le estoy diciendo el detalle en la línea 369 digo no use las 20.000 reglas usa solo esta regla el par de está claro lo de sin sin y sin only a ver dice espérate pero habría que meterse en el detalle a ver el meterse siempre es hasta donde uno quiera llegar es decir si te han dicho detallada cuando se dice detallada es con todos los detalles casi detallada es con una expresión que está ahora muy de moda en la medida de lo posible es decir pero es que meterse en todos los detalles de la aritmética normalmente es largo entonces a veces se dice solo la estructurada pero la estructurada puede ser estructurada y algunos pasos detallados o estructurada y todos los pasos detallados que es una solo de grados de detalle en el que se quiera expresar todas se podrían llegar a expresar pero algunas no no a ver no sé si no hay otra vez con que el examen no es la lo que tenéis que hacer es empezar en la estructurada y completando detalles si algunos detalles se te escapan y no pueden pues no pueden en algunos ni siquiera se sugiere que se llegue a la detallada y se dice solo la estructurada ¿no entiendes? pero eso se generalmente se indica en el enunciado del ejercicio de hecho creo recordar que en la relación 11 María José os mandó un aviso diciendo no me acuerdo que número de ejercicio era en los ejercicios tal y tal no llega hasta la detallada y basta la estructurada ¿recordáis eso? ¿no? ese ese mensaje que os mandó María José ¿vale? pero el consejo general ¿cuál es? lo repito empieza en la estructurada la estructurada es solo con SIM o si quiere todavía con menos de SIM con auto y en cada paso pero en cada paso con el corte y pega dice bueno pues ahora voy a ir completando detalles va quitando los autos va quitando los SIM y al quitar los autos lo vas metiendo con SIM después los SIM llega con SIM only y si alguna es muy complicada pues aquí no puedo hay dos formas de hacerlo bueno hay una forma de hacerlo que este tema este paso que no soy capaz lo voy a sacar fuera de la demostración y demostrarlo como un lema independiente si consigo demostrar ese lema con todo detalle después uso un paso solo dice usando el lema que acabo de demostrar está claro la estrategia vamos el procedimiento de ir refinando las demostraciones ¿no? vale bueno pues seguimos vamos un poco lento vamos bien esta demostración la hemos hecho aquí también se podría hacer automática ya tenemos la demostración aplicativa y quiero hacer automática en automática ¿qué es lo que me quedo? pues me quedo con el procedimiento de demostración que es por inducción en n y después fijarse que le estoy diciendo y lo demás ¿qué es lo que quiero hacer? automático pero le tengo que añadir la regla de simplificación de Parsif si solo digo esto y lo veis veis que no lo demuestra ¿no? ¿por qué? pues otra vez se queda enclado en una prueba de la aritmética que no sabe demostrar y por eso le he puesto dice y después de hacer el automático si te quedan si te quedan objetivos sin resolver a esos objetivos aplícale la estrategia de la aritmética y con eso ya está la demostración un paso veis que esta demostración esta demostración de aquí viene a ser un resumen de todo lo que hemos hecho en esta demostración de aquí de la aplicativa de todas formas y ahora vamos a por qué puse en Isabel en la teoría de paridad que está en Hall que esa es la que importamos al principio hay otra definición distinta de par la definición que tiene de par es que un número es par si y solo si al dividir x entre 2 el resto es igual a 0 ¿de acuerdo? en lugar de decir que el doble de m pues que el resto es igual a 0 entonces con esa definición demostrar que el n más n el n por n más 1 es par es evidente porque uno de los dos es par y el otro es par y un par por un par me va a dar par entonces veis que ahora no tengo que ponerle tanta ayuda sino decir por auto y se acabó veis que esta demostración esta demostración es más corta todavía que la más corta que habíamos hecho dice bueno pues uso esta pero es que esta demostración dicen lo mismo y no dicen lo mismo porque aquí estoy usando el par de nuestra definición y aquí estoy usando el par de la definición de Isabelle para que todo quede bien ¿qué es lo que necesito? pues lo que necesito es demostrar que estas dos funciones par y even son equivalentes es decir lo que necesito es demostrar que para cualquier número n es par si solo si es par con la segunda definición bueno y eso es fácil de demostrar y otra vez vamos a lo mismo mirad el primero simplemente con la definición de par sale vamos si par es n entonces existe un m pero para demostrar esto tengo que demostrar que si par n vamos lo que tengo que demostrar que existe un m tal que n es igual a m más m es equivalente a que n es par que es divisible por 2 otra vez si lo vuelvo a intentar aquí lo había dejado le digo bueno lo intento contra y me dice lo de la aritmética de Prefugue en fin uso la aritmética de Prefugue y ya tengo la demostración vale pero otra vez porque estamos otra vez con cuestiones de la aritmética bueno también lo podría haber hecho esta demostración aplicativa pero fijarse que ahora lo que le estoy diciendo en el primer paso es la primera vez que creo que lo uso es el desplegar una definición lo que le estoy diciendo es despliega esto es lo que tiene que demostrar que n es par es lo mismo que even n le digo despliega la definición de par entonces en lugar de par n cuando le diga esto observa en lugar de par n que es lo que me va a poner exactamente la definición de par y después que es lo que tiene que hacer pues aplicar la aritmética de Prefugue ya está bueno y esta definición esta la podemos simplificar otra vez hace esto si no le doy el siguiente la siguiente táctica sino que llego hasta aquí mirad que llega hasta donde puede llegar pero para simplificar esto que es lo que necesita la aritmética de Prefugue lo simplifica y ya está y ya la última definición la función de Ackerman que esta función no me voy a detener porque vamos mal de tiempo lo podéis ver la importancia de esta función en la Wikipedia y la función es importante porque tiene un crecimiento muy rápido y además es una función que no es primitiva recursiva bueno pero todas esas cuestiones de lo podéis consultar en la Wikipedia no me voy a meter solo me voy a quedar con la definición es una función con dos argumentos Ackerman de MN si M es 0 da N más 1 si M es mayor que 0 y N es 0 pues vuelve a llamar la función de Ackerman el primer argumento lo baja el 1 y el segundo lo pone y si los dos son mayores que 0 mirad que aquí está haciendo una llamada a ella misma pero el siguiente argumento también es otra llamada a la función bueno esta función ya digo que tiene mucho interés en el estudio de la teoría de las funciones recursivas y lo que vamos a ver cómo se traduce a Isabelle cómo se escribe esa definición en Isabelle y demostrar una propiedad mirad la traducción es literal ¿veis? la primera aquí que si M es 0 el segundo N el resultado que va a ser N más 1 el segundo si es siguiente de M N porque aquí este es el segundo caso está M menos 1 es 1 y aquí lo que hemos hecho es pasar del siguiente de M a M que es lo mismo que baja el 1 y el último caso es que los dos son mayores que 0 que los dos sean mayores que 0 ¿qué son? pues que los dos sean siguientes de alguien ¿y qué es lo que hacemos? pues el primer argumento bajo 1 entonces en lugar del siguiente de M M en el segundo el argumento el primer argumento sigue siendo siguiente de M y aquí es el N menos 1 el N menos 1 ¿quién es? el segundo argumento menos 1 el paso de siguiente de N a N ¿está clara que la traducción es literal? ¿no? a ver ¿alguien que diga algo? ¿está clara la traducción? bueno una vez que la tengo esta es una función recursiva puedo calcular valores por ejemplo digo ¿cuánto vale Askelmann? de 2 3 bueno devuelve el número 9 y también esta función genera un esquema de inducción como vimos en la clase anterior ¿cuál es el esquema? pues para demostrar una propiedad mirad vuelvo a insistir lo del esquema ¿qué es lo que hace? el primero que dice que para si el primero es 0 ¿sabes quién es 0 segundo? se va a cumplir eso me genera la primera condición el segundo es si el M1 lo cumple el siguiente de M0 también lo cumple ¿veis? si el M1 lo cumple el siguiente de M0 lo cumple esto viene por la segunda ecuación estas dos ecuaciones no generan casos recursivos pero la tercera sí porque la tercera ¿qué es lo que me dice? pues suponiendo que el siguiente de Mn lo cumple ¿eso por quién es? esta parte de aquí y suponiendo que este lo cumple pero este ahora ¿quién es? este M de Ackerman siguiente de Mn entonces este lo cumple siguiente de M siguiente de N es este de aquí pero ese esquema que es el esquema de inducción correspondiente a la función de Ackerman eso Isabel lo genera automáticamente y una vez que lo tenemos pues podemos demostrar propiedades ¿cómo? pues voy a demostrar que Ackerman de Mn siempre es mayor que N tristemente mayor bueno ¿y cómo se hace la demostración? pues le digo quiero hacer la demostración por inducción en los dos argumentos en M y N ¿con qué regla de inducción? con el esquema de inducción generado por la definición de Ackerman cuando le digo que esta es la regla veis que me genera tres casos los tres casos que habíamos hecho antes el primer caso en el primer caso ¿qué es lo que hay que hacer? bueno pues sea N un número y hay que demostrar que Ackerman de 0 N es mayor que N pero eso exactamente eso sale con la primera definición perdón con la primera ecuación de la definición de Ackerman el segundo con la segunda ecuación el tercero supongo con la tercera ecuación ya veis que la demostración ha sido simple siempre lo único aquí no estoy usando nada de la aritmética todo es detallada pues todo llega al sin only y lo único que es un que no es por inducción en M sino es por inducción en M con la regla con el esquema de inducción correspondiente a la función de Ackerman ¿vale? bueno aquí tenemos y como siempre lo digo que las demostraciones sean cortas y cortas significa que quepan en una pantalla de Isabella bueno aquí están los comentarios y esta demostración que solo ha sido por inducción y después en cada uno lo que está usando es simplificación bueno pues esta la puedo simplificar por inducción y en cada paso simplificación y ya puesto en lugar de auto podría haber puesto otra cosa en la línea 500 o 505 que podría haber puesto en lugar de auto algo que sea menos que auto ¿alguien que diga algo? sin efectivamente si le digo sin por ya estaría y ahora Laura pregunta ¿y sin solo? venga alguien que le conteste a Laura ¿sin solo bastaría o no? ¿si o no? no ¿y por qué no Enrique? exactamente mirad que si solo le digo sin ha demostrado de los tres casos el primero le quedan dos por demostrar ¿de acuerdo? y bueno y para que lo demuestre todo los tres es el sin all ¿vale? y bueno y la pregunta el sin all y el sin más es lo mismo así que eso es cuestión de gusto poner sin all o sin más ¿vale? bueno pues con esto termina la primera parte de la clase vamos a hacer bueno primero voy a parar el vídeo ¿vale?